Estamos realizando este tipo de eventos, lo cual demuestra que la gente quiere seguir teniendo eventos tranquilos, tradicionales y sin alcohol, ¿verdad? Ojalá se dice a Palapa sin alcohol, porque así se pueden divertir los niños, los jóvenes y las mujeres. Bueno, bueno, así nos podemos divertir de mejor manera todos y con mayor alegría. Con la diputada y con el equipo del Messi, realmente estamos empezando a transformar esta Palapa. Por eso decía yo que somos parte del equipo de la jefa delegacional, sin embargo nosotros hemos decidido realizar muchas actividades en favor de la gente, encabezados por la diputada. Actualmente yo soy funcionario y queremos que se diviertan, porque esta Palapa tiene de la mejor gente. Y de esta manera nosotros creemos que la gente puede convivir y recuperar nuestras tradiciones como las posadas, ¿verdad? Así es que vamos a continuar, sé que está lista la rifa, pero yo quiero pedirles un viva a Iztapalapa, ¿vale? Una, dos, tres, ¡viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva! Así que se oiga fuerte allá de aquel lado, a ver, ¡viva Iztapalapa! ¡Viva! Allá atrás, a ver, ¡viva Iztapalapa! ¡Viva! Y miren, Iztapalapa la mayoría de la gente es buena. Trabajadora. Y poco a poco estamos realizando cosas que están transformando el rostro de nuestra delegación. Especialmente porque toda la gente lo que quiere es superarse, salir adelante, tener mejores condiciones de vida. Y eso hay que trabajarle muy duro para lograrlo. Y la diputada Yané lo está haciendo en favor de la población de Iztapalapa y ahorita les dará alguna información. Así es que, muchas gracias. ¡Qué bueno que se están divirtiendo! ¡Y que vivan las pozoras! ¡Viva! ¡Que vivan los niños de Iztapalapa! ¡Viva! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Santa Bárbara! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Bárbara! ¡Viva! ¡Que viva Santa Bárbara bendita! Como decía Celina y Rutilio, que son cubanos, ¿eh? ¡Viva! Bueno, pues ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra amiga diputada, a nuestra amiga la diputada Yané de Hernández Sotelo, para que nos brinde un mensaje. Diputada. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí les gustó su posada? ¿Sí les gustó o no les gustó su posada? A ver, todos los niños. ¿Sí les gustó su posada que les organizamos a Aurelio, todo el equipo del Messi, el licenciado Alfredo Hernández Raigosa y su servidora? ¿Les gustó su posada? ¡Sí! ¡Eso! Un aplauso para ustedes. Y también quiero agradecer a un gran compañero del Messi, al gran amigo, que ha hecho un trabajo importante en la delegación Iztapalapa, como gestor y en su momento también como funcionario. Un fuerte aplauso para Aurelio. Y para todas sus compañeras, a ver, que levanten la mano todas ellas. Todas las compañeras, todas las compañeras que trabajan aquí, en Santa Bárbara. Compañeras y compañeros. Siempre es importante hacer un reconocimiento a la labor social. En verdad que este trabajo que se realiza por parte de los compañeros y compañeras que están siempre a ras de tierra, nos permite a nosotros que estamos gestionando, que estamos trabajando todos los días, poder acercar este tipo de eventos, gestiones y todo lo que podamos acercar a la comunidad. Por eso estamos muy agradecidos con ellos. Y también con el licenciado Alfredo Hernández, que está haciendo un trabajo muy fuerte. Está haciendo un trabajo muy fuerte. Está recorriendo todas las escuelas de la delegación Iztapalapa para poder informar a los padres de familia, a los niños sobre los programas que se están incentivando por parte de la Secretaría de Movilidad. Y bueno, hay un proyecto muy importante que el siguiente año tendremos aquí en el Eje 8, que es el famoso Corredor Verde, el Bus Bici. Esta obra que va a traer mucho desarrollo en cuestión de movilidad y ustedes lo van a ver. Y esto lo está trabajando el secretario de Movilidad, licenciado Héctor Serrano, de la mano con el licenciado Alfredo Hernández, que es subsecretario. Un fuerte aplauso por este trabajo desde Miscoac hasta Santa Marta. Un fuerte aplauso. Por eso estamos muy contentos, Alfredo, con ustedes. Gracias. Y también quiero decirles... También quiero decirles que... Y es la noticia más importante para todos los niños. Pero antes quiero que estén acá niñas y jóvenes, aquí al frente. Todos los niños y niñas aquí al frente. Les voy a dar una noticia muy importante. De Santa Claus y de Reyes. ¿Están de acuerdo? Ahí les va. En el mes de enero se va a colocar la primera piedra para construir el segundo Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México. Y va a estar aquí, en Iztapalapa, en el CETRAM de Constitución. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere llevar al Papalote? ¡No! ¿Quién va a llevar a sus hermanos al Papalote? ¡No! ¿A los primos? ¡No! Eso. Un fuerte aplauso también para el jefe de gobierno, porque nosotros estamos trabajando con el jefe de gobierno. Y así, amigas y amigos, estamos buscando, juntos, unidos, trabajando en todas las colonias, con acciones como el día de hoy, con esta posada, con acciones como nuestro Papalote Museo del Niño, gestionando y trabajando todos los días para tener algo que es fundamental para la vida, indispensable, que es el derecho al agua. Así, se trabaja para ir transformando poco a poco la delegación Iztapalapa, con acciones. Y ese es mi compromiso, todos los días salir a trabajar, generar condiciones distintas a nuestros niños, a nuestras niñas, trabajar con el gobierno de la ciudad, trabajar con los funcionarios, ¿verdad? Entonces, para nosotros, aquí en Iztapalapa, es importante que nos volteen a ver. Somos la delegación que estamos más al oriente de la ciudad. Somos la delegación que estamos más lejos del centro. Pero eso no significa que nos quieran hacer menos. El derecho que tiene un niño de Iztapalapa, es el mismo derecho que tiene un niño que vive en Polanco. Por eso es necesario que tengamos aquí un Papalote Museo del Niño. Por eso es necesario que haya presupuesto suficiente para tener agua de calidad y cantidad para poder sobrevivir a hacer nuestras mínimas necesidades del hogar, como es la comida, poder asear a los niños, porque a veces no alcanzan las pipas aquí en la delegación Iztapalapa. Pero eso lo vamos a hacer de manera coordinada, trabajando todos los días, con los compañeros, compañeras que se dedican a estar aquí permanentemente en Santa Bárbara. Y me quiero comprometer para que el siguiente año podamos traer aquí, a su distrito, el concierto más hermoso del mundo. 170 niñas y niños de aquí de la delegación Iztapalapa. A dar un concierto, aquí a dar un concierto, porque hoy tenemos muchos niños, tenemos muchos talentos, que ellos son la nueva imagen, la nueva cara de nuestra delegación Iztapalapa. Y con todas estas acciones vamos a lograr que se sigan haciendo obras de desarrollo en nuestra delegación. ¿Están de acuerdo? Alfredo, ¿sí? Y bueno, pues, muchas gracias, vamos a continuar con nuestra rifa. Y ya lo mencionó Alfredo, pero yo estoy muy agradecida y muy contenta con Pájaro Blanco, que nos está acompañando este fin de año a hacer nuestras posadas. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para todos ellos. Vamos a, miren, vamos a rifar, pero la verdad también quiero que escuchen la música de Pájaro Blanco. Vamos a traer otros regalos. Entonces vamos a empezar con, vamos a terminar esta, que toque Pájaro Blanco después, y luego volvemos a hacer otra rifa. ¿Al deslate? Ya llegó Ricardo también, que es el coordinador del mes, y un aplauso para él. Entonces vamos a empezarle a la rifa, ¿le parece? Entonces les paso el micrófono para que ustedes hagan la rifa. Gracias.